qué onda amigos de droiclow pues aquí en un vídeo más de las aventuras de minecraft pocket edición bueno empezaremos donde nos quedamos en el vídeo anterior que fue en mi casa cuando estaba procesando lo que es el metal o el hierro bueno acabamos de salir de la mina y que íbamos a hacer la verdad no me acuerdo a ver qué hacemos ahora primero construir una caja o un baúl para un chef para guardar mis cosas bueno no tengo así que no tengo suficiente madera así que ir a buscar madera construiremos unos dos o tres chefs para poder guardar nuestras cosas que vayamos encontrando les traigo bueno antes que nada quisiera darle las gracias por estar viendo mis vídeos por los que se han suscrito y todo eso es aburrirlos y que luego ya se desuscriban porque pues ya llegué a lo que son ciento y tantos suscriptores 105 106 y son pocos no son muchos comparados con otros canales pero pues así todos empiezan y pues en los últimos días mis suscriptores aumentaron de antes que se suscribían 11 cada cada día a suscribirse 5 o 6 por día y eso ha sido en los últimos 34 días y por eso ya llega a los ciento y tantos suscriptores es para agradecerles a ustedes más que nada por por estar viendo mis vídeos y pues así me motivan a seguir haciendo más en cuanto más noticias les traigo una lamentable noticia bueno yo les prometí y sigo con la palabra de que se les voy a cumplir de hacerles un mapa en para en modo supervivencia que tenga o esté unas pruebas o un campo de pruebas el campo de pruebas será en un laberinto y y todo eso y así pues el chiste es este pasar el laberinto y todo eso no morir ya lo había terminado pero lamentablemente yo lo que hice en ese campo de pruebas fue poner este esqueletos y todos estos zombies y todo eso pero hay un problema en el juego que cuando se hace de noche y vuelve a hacerse de día desaparecen los esqueletos y desaparecen todos los monstruos y pues no tiene caso y no sé por qué desaparecen la verdad sólo sé que desaparecen y no tiene caso porque pues bueno antes de que me digan que desaparece por el sol no es así porque yo tengo tapado mi con techo la arena y coliseo donde o el laberinto así que pues no sería por el sol o por eso no entiendo por qué desaparecen ya que pues se supone que nada más deberían de desaparecer por el sol y pues no tiene caso que lo haga así ya que desaparecerían los monstruos pongan ustedes que en el laberinto lleguen a morir hay un lugar donde vuelven a aparecer cerca del laberinto que yo hice especialmente para que volvieran a aparecer con una cama pero pues no tiene caso si no va a haber nada de monstruos ni nada de eso en cuando reviven así que pues pienso modificar el mapa me voy a tardar un poco más de tiempo les dije que para el lunes estaría listo para el lunes estará listo yo pensaba ya entregárselos ahora pero pues ese pequeño inconveniente y no quiero pasarle así el mapa ya que pues no tendría chiste el laberinto va a tratar va a tratar de más que nada lo que es pruebas de inteligencia y mentalidad aparte pues tendrán varios caminos que escoger algunos si los llevarán a la muerte y otros pues los llevarán al camino de lo que es la salida serán cuatro quiero hacer cuatro este se puede decir arenas o laberintos diferentes cada laberinto como con 34 puertas diferentes y ya pues cada puerta los va a llevar al siguiente laberinto oa una muerte aparte de que el reto es salir del laberinto y salir ileso de él en el laberinto también pienso poner carne y todo eso comida para que pues ustedes puedan recuperar su vida si llegan a sufrir algún daño pero pues obvio eso estará escondido en el laberinto ya será cuestión de que el que la encuentre y tenga suerte pues va a ser el que se la va a llevar como sabrán pues no hay modo servidor no tenemos servidor todavía en minecraft así que pues será algo que ustedes tendrán que pasar a su teléfono yo les diré cómo y pues más que nada eso quería comentarles es algo que la verdad a mí no me gustó de que desaparecieran los monstruos a la vez después de crearlos los creo con una aplicación que se llama pocket imbeditor que está en la play store es de paga la pro pues pero pues aún así no no me gustó eso ya que pues no me gusta pues debería de venir la opción de que no desapareciera aparte pues no no puedo editar bien el mapa ya que estoy en supervivencia sí creo que lo puedo cambiar a modo creativo con el igual con el hack pero habrá un problema que es que creo que no se puede morir creo que me comentaron por ahí que alguno perdió sus datos haciendo esto y me da miedo de perder el mapa haciendo eso de cambiarlo de uno al otro así que pues probaré con otro mapa y ya veré si esto funciona editaré aún mejor el mapa y quedará mucho mejor la verdad esa era la noticia que les traía amigos la verdad espero poder lo que es este terminar el mapa ya si no se los tengo el domingo se los tengo el lunes pero ya el lunes sin falta así que pues los que estos son nuevos y están viendo este vídeo pueden suscribirse y así podrán recibir las noticias de mi vídeo o si no ni siquiera se suscriban sólo sigan mis vídeos síganlos viendo o entren a mi canal cuando ya cuando ya lo hayan hecho cuando yo ya lo haya hecho pues ahí verán el último vídeo que hago nos volveremos a meter la tumba en la cueva en este equipo en este episodio no estoy tomando el tiempo así que más o menos tantearé cuántos son 10 minutos no tengo reloj a la mano así que pues tantearé más o menos y aquí en la cueva lo que haremos será buscar ahora sí oro y diamante ahora sí lo necesitamos ya quiero tener esos materiales como pues ya tenemos la cueva bien avanzada pues lo único que haremos es bajar y bajar y bajar estaría chido poner aquí una cascada que me lleva hasta abajo pero eso sólo se puede con hack no hay agua cerca como para hacer eso de que la agua me lleva hasta abajo estaría chido hacer un tobogán en sí lo hice en mí en mi en mi mapa anterior el que en el que utilizo hack hice un tobogán en el cual podía bajar por todo el agua y me llevaba hasta el fondo ojalá que en unas actualizaciones ya podamos sacar lo que es el redstone creo que esto es redstone sacarlo de la piedra y poderlo utilizar estaría genial esto la verdad ya se tardaron mucho pero pues así son estos actualizan cuando se les pega la gana así que pues seguiremos excavando creo que tengo un pico si este escava más rápido y así podremos escavar más y más y más ahora creo que hay un truco para esto escavaré en forma de x y seguiré avanzando hacia adelante si no encuentro nada por aquí avanzar otros cuatro cuadros y así si llegó a encontrar algo no hay nada por aquí y así pues tal vez tenga más oportunidades de encontrar algún material que no se me escape ni uno pondremos unas antorchitas porque si no van a aparecer las calaveras que yo sepa siempre al lado de estos hay lo que es algún tipo de material a ver si aparece mucho redstone ya deberían de poner la actualización donde funcione esto ya se tardaron mucho no no hay nada por aquí sigue pues seguiremos excavando hacia enfrente nos encontramos con más tierra como les dije en los episodios anteriores no sé por qué sale mucha tierra esto no debería estar hasta abajo ya que pues son lugares sólidos donde pues se supone que la tierra no llega es pura piedra o es pura gravilla pero pues bueno así es el juego ahora excavaremos hacia acá en busca de oro ahora si no vieron mis vídeos anteriores para qué quiero oro pues oro lo quiero para más redstone como les digo mucho redstone bueno el oro lo quiero para crear un netter reactor y pelear contra los zombies, zombies y cerdos y también quiero diamante para crearme una armadura no me importa crear un arma con eso lo que me importa más es la armadura que aguanta mucho los madrasos y te da mucha vida no y pues ya andaría como si nada por el mapa una vez teniendo eso creo que el oro huyó de mí no veo oro por ningún lado encontró otra vez metal eso es bueno pero lo que busco es oro pero aún así vamos a sacarlo pues no aquí quedó son cuatro nada más me parece no hay más uh que bueno o si no me haré una armadura con esto con el metal o con el hierro como le quieran llamar también es bueno para armaduras y para hacer armas y todo eso pero nada como el diamante y no he encontrado nada por lo casual siempre encuentro rápido pero esta vez no más carbón y el carbón si viene por grandes ah porque nos tuvimos que encontrar con esto la grava van a caer como uh ya son poquitos nada más oh más grava que molestoso es esto pero pues vamos a ah puta madre más grava o arenilla no sé qué madre es pero siempre cae mmm ta madre espero que sea el último no ahí hay más oh que mierda y no hay nada no saqué nada bueno de aquí pero pues vamos a seguir escarbando con chance y algo bueno de eso salga lo que tiene es que te jode muy rápido tu eh tu pico no ya no hay nada ahí no hay nada como vieron vamos a escarbarlo puro menso lo único que encontré fue estos pedazos de carbón que algún día serán un diamante ah mucha grava es molestosa esa grava y hay por montón hay por kilo aquí para vender ojalá todo eso fuera oro estaría muy feliz y no he enojado por esa pinche grava que nada más me estorba aquí ah más carbón carbón ya encontramos mucho como les dije en los primeros episodios vieron que no encontramos carbón ahora ya encontramos hasta para llegar a poner nuestro puesto de carbón y pues ahora si no lo necesitamos ya que pues no queremos mucho pero pues no es malo extraer un poco ya que vamos a necesitar para procesar lo que es el oro si encontramos y todo eso y aquí no hay nada ya me aleje de lo que ya estaba haciendo así que regresaré bueno aunque aquí todavía hay más ahí lo dejaré o sea antorchita sí sí aquí hay más como les digo hay mucho pero no necesito eso ando buscando mero ay cabrón metal perdón diamante y oro y si lo encuentro no debería estar muy lejos ya cabe mucho es raro cuando cabas mucho y no encuentras nada bien si creo que ya estoy en el fondo o me equivoco si estoy en el fondo del mapa el mapa lo hicieron más chico en cuanto a altura perdón a cuanto a excavación ya que antes excavaba más profundo si no mal me acuerdo más redstone ah encuentro todo menos y creo que ya no ya se me acabó el pico de de hierro así que tendré que seguir excavando por acá y ah seguiré 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 esto ya se volvió muy aburrido no encontrar eh metal encontré de todo perdón no encontrar oro y diamante porque es tan difícil ah creo que en esta versión de Minecraft hicieron muy eh hicieron que hubiera muy poco metal muy poco diamante perdón puta madre he dicho metal muchas veces eh muy poco diamante y muy poco oro se supone que esta es la forma más sencilla de encontrarlo como vieron ahí hay más carbón ah ya me empalague de tanto carbón y pues amigos la verdad no sé cuánto tiempo lleve uh bueno nada más quitar estos eh cuadros de metal y creo que aquí quedará el video seguiremos en la excavación en el siguiente capítulo eh ya que pues ahorita no sé cuánto tiempo lleve y no quiero pasarme mucho del límite ya que pues se hacen muy pesados los videos así que pues los espero espero les haya gustado mmm aunque es pura excavación en estos minutos eh lo que quiero encontrar es oro como les digo para poder ir a hacer reactor snatter y hacer una masacre de hombres zombies cerdos eh soy Droidclaw eso sea todo nos vemos en el siguiente capítulo hasta la próxima vamos a ver vamos a ver